La segunda parte es poder verbalizarla, es decir, poder expresarla. Ahora, la gran mayoría de ustedes viven o están pasando una contingencia con más personas. Sin embargo, no siempre es fácil, porque resulta que no tengo tanta facilidad para poder expresar emociones en mi casa, en mi familia o en donde me encuentre. Con esto, ¿qué es lo que vamos a buscar? Con esto, ¿qué es lo que sucede? Lo que hay que buscar hacer es tratar de verbalizarlo de la mejor manera posible. Es poder expresarle a una persona, esto me hizo sentir nervioso, esto me hizo sentir ansioso, me sentí angustiado, me sentí presionado o me siento de esta manera. ¿Por qué es importante aprender a verbalizarlo? Porque al verbalizarlo, por un lado lo comunicamos y la otra persona también puede ayudarnos, pero al mismo tiempo a nivel cerebral pasa una cosa muy interesante. Si yo estoy con mi ansiedad aquí adentro de mi cabeza, está girando el circuito sin sentido, está girando un circuito electroquímico que no va a llevar a ninguna parte. En cambio, cuando lo llego a verbalizar como tal, tengo que pasarlo de la estructura del sistema límbico, que es donde se encuentra la parte de la emoción, lo tengo que pasar al óvulo frontal para organizarlo y de ahí finalmente a los lóbulos temporales y parietales para poder verbalizarlo. No nada más lo que hablo, sino también, por ejemplo, todo mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal o lenguaje corporal. ¿Ok? Ahora, esa es la otra parte. La tercera parte que podemos hacer con la ansiedad. Cambiar la perspectiva o cambiar los lentes. Es decir, entiendo que estoy ansioso, entiendo que hay una causa real de angustia, una causa real de estar preocupado. Esto que está sucediendo a mucha gente lo tiene muy preocupada, principalmente porque hay mucha información, pero sobre todo hay mucha desinformación. Toda esta cantidad de desinformación puede llevarnos fácilmente a no saber qué pensar, a no saber entonces qué hacer. ¿Cómo y de dónde prepararnos? Es muy simple. Tenemos que buscar las fuentes oficiales. Es importante aprender a buscar y basarnos en las fuentes oficiales. ¿Para qué? Para que estas fuentes oficiales resuelvan nuestras dudas. Hoy en día la Secretaría de Salud ya está poniendo a disposición de la mayoría de las personas no solamente una línea de atención para personas que creen tener síntomas de COVID o que puedan tener síntomas de COVID, sino también para resolver dudas, ¿no? En ese sentido así tal cual. Créanme que nosotros hemos recibido una cantidad enorme de dudas, desde dudas muy elaboradas, muy fundamentadas, digamoslo así, o notas muy fundamentadas por médicos o algo. Miren, no digo que no lo sean. El problema es que cuando un médico o un grupo médico da una publicación o tiene un estudio, lo va a mandar a una unidad de captura y recolección de datos, y estos a su vez lo van a volver a mandar a una unidad mayor de captura y recolección de datos, que es la Organización Mundial de la Salud, y ahí con la evidencia de miles de médicos que actualmente estamos actuando y colaborando en esto, podemos tener una respuesta más concreta o más sensata o más real a lo que sabemos en este momento. Sin embargo, ¿qué es lo que sí sabemos? Y a partir de lo que sabemos, actuar. ¿Sí me explico? Es decir, sabemos que estamos atravesando una etapa de cuarentena en donde tenemos que cuidar e intensificar medidas como la distancia física, medidas como el aislamiento, medidas como la higiene. Esto sabemos con cualquier enfermedad. Esto no es una particularidad de este virus. Cualquier enfermedad es importante usar estas medidas siempre. Y las sabemos en general. La única diferencia, una pequeña gran diferencia, es que en esta enfermedad no es fácil o posible identificar quién lo pueda tener o si yo lo tengo y qué tanto lo puedo llegar a transmitir. Y eso provoca mucha ansiedad. Muchísima ansiedad y mucho estrés por una razón muy simple. Porque no sé si la persona que está al lado mío cuando tengo que salir a trabajar lo tiene. No lo sé. No tengo forma de saberlo a menos que tuviera acceso a las pruebas y demás y sabemos que son limitadas. En México y a nivel mundial son limitadas las pruebas, se están haciendo específicamente, todo ese par. Pero lo que sí puedo hacer entonces es protegerme. Y ahí mi ansiedad disminuye. Lo que sí puedo hacer es informarme. Y mi ansiedad disminuye. Les voy a poner un ejemplo completamente fantasioso, pero para darme una clara. Si yo de repente leo una nota en el WhatsApp que me la mandó mi tía o me la mandó mi primo o me la mandó no sé quién en un grupo y dicen que las personas con COVID tienen ojos amarillos. Y yo de repente veo una persona con ojos amarillos y digo ¡Tiene COVID! No, a ver, hay que informarse. Me meto en la página de la Secretaría de Salud, me meto en la página IMSS, página ISTE, página de la UMS. Busco ojos amarillos. El término es ictericia. ¿Es síntoma del COVID? Resulta que no. Es síntoma de otros virus. De una hepatitis viral, por ejemplo. Pero también es síntoma de otras cosas. De todas maneras, tengo que mantener mi distancia si es una hepatitis viral. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque también me la puede transmitir por micro gotas en la saliva. Aún así, es importante entender que no es esta situación. La otra parte, la ansiedad nos mantiene alertas. No hay que verla como un enemigo. Frecuentemente vemos la ansiedad como un enemigo, pero gracias a la ansiedad es que nos levantamos por la mañana. Hoy por hoy, todos nosotros abrimos los ojos en la mañana. Ya sea que tengamos que ir a trabajar a alguna actividad indispensable, esencial, en mi caso a unidades de salud, en el caso de mucha gente a cuestión de alimentos o a barrotes, o transporte, cada uno, o bien podemos, algunos los que puedan, y agradecemos verdaderamente los que puedan y hacen esto, quedarse en casa. Aún así hay cosas que hacer, ya sea trabajar desde casa o inclusive buscar qué hacer en casa. Y es la ansiedad la que nos paremos. Es la ansiedad en la mañana la que libera el cortisol, libera la adrenalina, y hace que nos activemos. Si suprimimos la ansiedad completamente, entonces hablamos de un cuadro parecido a la depresión. Este cuadro parecido a la depresión como tal, es un cuadro en donde vemos una cosa conocida como un despropósito. ¿Sí me explico? El despropósito es un, no sé qué va a pasar, para qué me paro, para qué actúo, todavía tengo tiempo, no sé qué va a pasar, hay que me digan. El problema es que el despropósito conlleva al desarrollo de la depresión como tal. Y en estos casos, ya sea un trastorno de ansiedad, que es un nivel de ansiedad muy elevado, por un largo periodo de tiempo, o la depresión, ambos tienen graves efectos sobre el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es una parte que regula estos, actúa también para regular el sistema inmunológico. Por eso es tan importante la salud mental en la inmunología. Y hoy en día, creo que muchos de ustedes han leído acerca de inmunología, y medio se han empapado acerca de qué alimentos pueden mejorar el sistema inmunológico, qué el ejercicio puede mejorar el sistema inmunológico. Claro, obvio. ¿El ejercicio por qué? Porque es un regulador del cortisol. Ahora, ¿qué sucede si mi cortisol está muy elevado? Si es un periodo corto de tiempo, bien, porque se requiere. Ejemplo, tengo que entrar a las 8 de la mañana. Pongo ejemplo, no significa que eso les haya pasado a cualquiera de nosotros. Que sí pasa. Abro los ojos, tengo que estar a las 8 de la mañana, y son las 7.40, me paro, pero... Toda esa energía tan rápida es liberada por el cortisol. O estoy acostado en la noche, de repente me llama un familiar, me llama algún amigo, me llama alguien importante en mi vida, que hay un problema, inmediatamente se libera el cortisol y me activo. Si no lo tuviera esto, no habría respuesta, no habría una respuesta conductual. Por eso es tan importante. El problema es que aquí nos levantamos, volteamos a ver el celular, vemos las noticias de que el petróleo, de que el coronavirus, algunos están hasta contando número de infectados, y desafortunadamente gente que trágicamente ha fallecido, no solo en México, sino en todos lados. Y esto, pero se quedan enclaustrados con el celular en la mano completamente, y esto va elevando los niveles de ansiedad completamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya vimos que lo primero es identificar. Identificar es saber leer mi cuerpo. ¿Qué onda con mis manos? ¿Están sudadas? No. Mi pulso, mi frecuencia cardíaca, hay palpitación, hay dolor de cabeza, hay sudoración en la espalda, hay un nudo en el estómago. ¿Qué es lo que está pasando? Esto me va a permitir saber si hay un nivel de ansiedad alto. La segunda, ¿por qué se está presentando? ¿Hay una causa directa? ¿Alguna llamada de un familiar que se puso grave, o yo directamente, o alguien cercano? ¿O me estoy saturando de información que está elevando mi ansiedad? La otra parte, verbalizarlo. Yo recomiendo tres formas de poder expresarlo. La más efectiva, lo dijimos ahorita, es verbalizarlo como lo estoy haciendo yo ahorita con ustedes. Pongo un ejemplo. Yo siempre antes de una plática, esta es la primera vez que doy una plática, en vivo de Facebook, y agradezco muchísimo la universidad, la oportunidad de hacerlo, y agradezco a ustedes que están aquí escuchando. Gracias, en serio, manitas arriba. En esa parte, obviamente hay ansiedad. No sé qué va a pasar, no sé cómo fue, ya se interrumpió hace rato, entrarán, no entrarán, cómo puedo interactuar, no sé. pero esto, el reconocer que estoy ansioso, me ayuda a estar alerta, me ayuda a estar al pendiente de lo que estoy diciendo, y decir la menor cantidad, o evitar decir alguna burrada, alguna barrabasada, que no sea así. Si me estoy explicando, en esa parte. Ahora, si mi ansiedad fuera demasiado, entonces me podría llegar a paralizar. ¿Qué puedo hacer? Verbalizar. Puedo hablar con alguien y decir, oye, ¿estás nervioso? Sí, estoy un poco ansioso, me siento ansioso, me siento nervioso, por esto, porque no sé qué viene, es una experiencia nueva para mí. o bien a nivel del coronavirus, ustedes en casa, es, sí, esta situación sí me está estresando, me está poniendo nervioso, no solamente la parte de la infección, vamos a manejar una realidad. Hay muchas cosas que nos están angustiando, y a mucha gente. ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Realmente qué está sucediendo? ¿Nos estarán diciendo la información real o no? ¿El mundo será igual? ¿No será igual? ¿Qué va a cambiar? ¿Mi trabajo? ¿Qué onda aquellos que estamos trabajando? ¿O aquellos que su trabajo quedó medio bailando? Es decir, ¿la empresa va a aguantar? ¿No va a aguantar? ¿Me van a correr? ¿Me van a mantener? ¿Vamos a tener que ajustar los salarios? ¿Este proyecto que tenía? ¿Esta deuda con la tarjeta? ¿Esta deuda con el banco? ¿Esta deuda con el primo? ¿Esta deuda con el vecino? No sé. Muchas razones son generadoras de ansiedad. Por eso, aquí viene la verbalización, y finalmente, y después viene lo que es el cuarto punto. El cuarto punto es definir en una papel, aplicación, computadora, yo personalmente me encanta lápiz y papel, soy de la vieja escuela, definir claramente qué es lo que me está poniendo ansioso. Uno, ¿qué es lo que me pone ansioso? Dos, ¿por qué es que me pone ansioso? Tres, ¿qué es lo que temo que llegue a pasar? Y poder definirlo. Y aquí viene entonces la cuarta pregunta. ¿Qué tan probable es que eso suceda? ¿Sí me explico? Por ejemplo, a mí me dicen mucho, cuídate cuando vayas al hospital, cuídate cuando vayas a la clínica. Obvio. Lo hacemos. Vamos con ansiedad. Nosotros vamos con este nivel de ansiedad que nos mantiene alertas. Y eso es lo que hace que nos lavemos continuamente. Llevamos años de entrenamiento con todas las enfermedades, no solo con este virus. Cuando bajamos la guardia es que vienen las infecciones. Es así de sencillo. Cuando no tenemos equipo, buscamos cómo diseñar o cómo mejorar, o cómo conseguir o cómo pedirlo en esa parte. Bueno, esta ansiedad es algo real. Es decir, ¿qué tan real es esta situación? Resulta que estoy en casa, resulta que no tengo exposición. Es poco real. Ahora, ¿es real esas otras cosas? ¿Qué sí es real? ¿Y qué puedo hacer entonces con esto? Esa es la otra pregunta interesante. ¿Qué sí puedo hacer? Les voy a dar un dato de la filosofía antigua, de la filosofía de los viejos, como decían. Mi abuelo médico, él también, solía decir mucho, ¿tiene solución o no tiene solución? Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Ahora, aguas, porque a veces la solución no depende de ti. Si no depende de ti, enfócate en lo que sí depende de ti. Por el otro lado, si no tienes solución, o al menos en este momento no puedes encontrar la solución, ¿para qué te preocupas? regresa al punto uno y ocúpate de lo que sí. Este es el siguiente punto. ¿Qué sí puedo hacer yo con la ansiedad? ¿Qué sí puedo hacer con mis emociones? Verbalizarlas, ¿verbalizarlas? ¿Expresarlas? Les decía hace ratito, hay tres formas que se pueden hacer. Uno, hablar con alguien. Traten de hablarlo, no solamente escribirlo. Escribirlo vía WhatsApp, vía Facebook Messenger, ayuda, pero puede tragar un poco y limita un poquito. Es mejor literalmente el audio, la videollamada. Hoy en día, la cantidad de tecnología que tenemos a la mano es impresionante. Esto para mí, yo de niño, esto era ciencia ficción. Estoy asombrado de que esto pueda suceder. Pero, esa es una alternativa. O bien a la persona que tengo cerca, que tengo inmediatamente a mi prójimo, es decir, a mi próxima en esta parte. La otra es una cuestión de poder escribirlo, llevar un diario, por ejemplo, llevar un diario de cuarentena, llevar un diario de contingencia, llevar un diario emocional principalmente. Hoy me sentí así. Hoy pasó esto y esto me hizo sentir así. O la otra, utilizar ustedes mismos lo que es una video, un video, grabarse a sí mismos, escucharse. Y después de escucharse, nos permite hacer el siguiente paso. Poder cambiar los lentes. Ver el mundo con ansiedad es como ver el mundo con lentes de color rojo. Vivir en depresión es como ver el mundo con lentes de color oscuro. No vemos colores, todo lo ves parco, todo lo ves negro, así como que no, ya oscureció, ya no me muevo. En esa parte. Pero, aquí la situación importante es lo siguiente. Aquí la situación importante es poder expresar verbalmente cada una de estas partes. Gracias por los comentarios. Como estoy un poquito lejos, ahorita los vamos a leer. Y muchísimas gracias. Y al ratito vamos a tratar de responder algunos. Finalmente. Entonces, tenemos tres. La otra, ocuparnos. Pero, ¿en qué me voy a ocupar? Yo no puedo lidiar con la cuarentena. Y aunque pueda lidiar con ella, pues no voy a acabar con ella. Ok. ¿Pero en qué sí puedes ocuparte? Voltea a tu alrededor. Simple y sencillamente, voltea a tu alrededor. Y ve en tu proximidad qué puedes resolver. Puede ser arreglar ese montón de papeles que tienes en el escritorio, responder ese correo electrónico que no habías podido responder. Digo podido porque los tiempos siempre han habido, pero no nos hemos sentado a hacerlo. Devolver esa llamada, escribir esa carta, revisar ese cajón que hace años no reviso, ordenar papeles, tirar papeles, poner en orden mi cuarto, poner en orden mi cocina, poner en orden mi casa. Probablemente, si tengo acceso a eso o facilidad para ello, llevar a cabo alguna reparación, reparación menor, por favor no se me expongan, sí, porque una vez lo comentamos y luego se andan cayendo de la escalera. No, por favor no lo hagan así, sino simplemente hacer algo al alcance. Es decir, darle un motor a este nivel de cortisol. Es una parte en donde tenemos que enfocarnos muy claramente que sí podemos hacer cosas para nosotros y para los próximos. Ahora, resulta que ya como de todo, ya arreglé todo, ya esto, que en realidad parece muy simple y no es tan fácil, se los digo en serio, arreglar bien las cosas. Por ejemplo, ahorita viene una cuestión de utilizar los pasivos para generarlos en activos, o bien los bienes para resarcir los males, poner en orden mis cosas, poner en orden mis documentos, esa es la otra parte. Y finalmente viene una parte muy interesante, mis relaciones, poder sentarme con estas personas con las cuales convivo cada día, a lo de ustedes. En mi caso estoy solo. Pero poder convivir y poder expresar eso que no hemos tenido oportunidad de hacer, eso que no hemos tenido oportunidad de decir, eso que no habíamos tenido oportunidad de crear. ¿Qué? Y mil cosas. ¿Quieren más cosas que hacer? Perfecto. Hagan una rutina de ejercicio. El ejercicio no necesitan irse al gimnasio, el ejercicio podemos hacerlo en casa, por favor no empiecen queriendo hacer dos horas de ejercicio, no se va a poder. Hagan una sentadilla, al día, una lagartija, nada más. Si tienen ganas, hagan más. Pero al menos asumen. Ese es un punto bien importante. No permitir al despropósito llevar a esta situación, ¿por qué? Para no dar paso a un trastorno de ansiedad, como un trastorno de depresión, que nos lleve a un trastorno mixto. En ese sentido. Ahora, una más de estas partes es, cuando ya digo, ok, eso ya lo puedo hacer, ¿qué más puedo hacer? Empezar a diseñar en mi negocio, en mi caso, por ejemplo, diseñaría una mejora en el consultorio, un sistema, llamarle a gente, es cierto, tenemos la costumbre, tenemos el hábito de, estar al lado, hacer estas juntas en el café, estas juntas en reuniones, para ver los mismos, pero esto lo podemos hacer ya con la tecnología actual, no igual, pero algo parecido, lo mismo es la educación, no es lo mismo, pero es parecido, el punto es que poco a poco, ese parecido lo vamos mejorando, al punto de, si no igualarlo, si acercarnos mucho en su utilidad y funcionalidad, por eso es tan importante poder enfrentarnos, hoy en día, mucha gente le tenía, y incluyo, temor a la tecnología, a los avances de la tecnología, o sea, si por ahí me están escuchando algunos de mis pacientes, sabrán que yo estuve con mi Blackberry viejito, durante años, cuando ya existían otras cosas, a un gran paciente y amigo mío, trataba de convencerme de que ya cambiara, pero hasta que dejó de funcionar, no, soy resistente, pero con esto no hay de otra, hay que adaptarnos, hay que ajustarnos, y esa es la otra situación de las emociones, parafraseando o utilizando una frase que le escuché una vez, a un gran, gran, gran conferencista y amigo, Odín Duperón, él planteaba y plantea, no es lo que vivimos, es lo que hacemos con lo que vivimos, esto a todo mundo nos va a generar cambios de vida, y los cambios significan ansiedad, se los digo en serio, los mayores momentos de ansiedad y las mayores crisis emocionales de las personas, es cuando vienen grandes cambios en su vida, la salida del hogar, el formar una casa, el decidir vivir en pareja, o el matrimonio, todavía más, un hijo, un segundo hijo, un cambio de casa, un nuevo trabajo, un cambio de ciudad, un divorcio, la pérdida de un trabajo, una muerte, todo esto son cambios, cambios que conllevan, una nueva expectativa futuro, que genera ansiedad, porque no sé lo que viene, y genera tristeza, la tristeza surge porque, hemos perdido algo, y necesitamos bajar las revoluciones, para poder reflexionar, y reacomodar en nuestro mundo, sin aquello con lo cual estábamos acostumbrados, o habíamos aprendido a vivir, eso es la tristeza, la tristeza, el luto, el duelo, es esta parte en donde tenemos que retomar, es decir, la vida va a cambiar, porque esto ya no lo tenemos, y esto es algo que estamos atravesando ahorita, y no lo estamos haciendo consciente, ¿en qué? en que la realidad, la vida que llevábamos, va a cambiar, sí, tenemos una pérdida, de estilo de vida, pero no de vida, es muy diferente una cosa de otra, por eso es importante, reestructurarnos, sí, vamos a pasar por la negación, lo vemos con la gente, que sigue allá afuera, haciendo burradas, bueno, quien sigue sin entender, la importancia de las medidas sanitarias, lo vemos también, por ejemplo, en la negación, con uno mismo, es que no es cierto, eso no puede ser lo que está sucediendo, yo no creo en esto, bla, 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 20 mil cosas de ese tipo, luego, posterior a esto, también lo vemos, la parte del culpar, hay que culpar a los chinos, hay que culpar a los gringos, hay que culpar al gobierno, hay que culpar a Gatela, hay que culpar a alguien, un segundito, perdón, ya, gracias, es que, al parecer un vecino aquí en el consultorio, está aprendiendo a usar estas caracolas, entonces, pues, tengo aquí una caracola sonando a un lado, bueno, que esa es la otra parte de la ansiedad, ahorita vamos a retomar esta situación, ok, ¿qué es lo que viene también en la parte del duelo? viene la parte de la negación, viene la culpa, viene la negociación, ok, bueno, sí, dame chance, mira, me quedo encerrado, pero visito a mi familia entre familias, eso no es distanciamiento social, no nos hagamos, ok, distanciamiento social significa estar en contacto, pero evitar esa parte, la razón es muy simple, las familias llevan un sistema inmunológico parecido, los que viven conjuntamente, cuando visitamos a otras familias, para una reunión familiar mayor, una fiesta, algo de este tipo, lo que está pasando es que estamos exponiendo, y nos estamos exponiendo, innecesariamente, en ese sentido, por eso es tan importante evitarlo, en esa situación, la negociación también es el, ok, entonces vamos a salir el 31 de mayo ya, señores, les tengo una noticia, ya sea que se declare, el inicio, del final de la fase, o que mágicamente se declarara, que es realmente el 31 de mayo, es una visión muy optimista, digamoslo de alguna manera, no es que vayamos a regresar a lo mismo, el mundo va a cambiar, y hay cosas que van a tener que cambiar, no solamente por la cuestión del coronavirus, sino también por la cuestión de la economía, por la cuestión de lo que está pasando en el mundo, la conciencia de realidad, es importante entender, que cuando el mundo cambia, hay que aprender a adaptarnos, esa es la actitud de la que habla Odín, esa es la actitud de, ok, pasó esto, ¿qué voy a hacer? si, no es fácil hacerlo inmediatamente, poca gente se adapta rápidamente, pero, hemos tenido tiempo, y tenemos el tiempo para poder hacerlo, y ahí la importancia de, replantearnos, ¿qué va a venir después? ¿esto qué me está dejando? y viene una, una etapa más, con el manejo de las emociones, y es una etapa que aquí, a mucha gente le va a dar ansiedad, ya lo sé, pero es una ansiedad, que nos lleva, al cambio, es poder preguntarnos, con total honestidad, cada uno, ¿yo qué estoy haciendo, para contribuir, a favor, o en contra, en cualquier sentido, a favor de la dinámica familiar, o en contra de la dinámica familiar, a favor, de la expansión del virus, o en contra de la expansión del virus, a favor de la economía, de mi economía, de mi economía familiar, o en contra, y a partir de esa realidad, cada uno tiene una respuesta, o sea, puede ser que la respuesta sea, bueno, yo aprendí, y a favor, me preparé, y tengo tres meses, de contingencia de ahorros, ok, otros dirán, tengo seis meses, otros dirán, yo tengo seis meses, pero de deudas, ¿no? O sea, y me presiona más, no podemos equilibrar, no podemos igualar, lo que esto sucede, con esta parte, no podemos comparar copas de dolor, o sea, decir, no hombre, no te preocupes de perder esto, porque cada uno de nosotros, vivimos una experiencia diferente, y la vivimos de forma diferente, por eso también es, tan, pero tan importante, la capacidad de adaptación, y sobre todo, en ese sentido, de adaptación mental, ahorita, Sara exactamente, Darwin, lo definió muy claro, no sobrevive, ni el más rápido, ni el más fuerte, sino el más adaptable, y aquí, es lo que quiero ayudarles a entender, o ayudarnos a entender, ¿cómo definimos la normalidad, en la salud mental? La normalidad en la salud mental, la definimos como la capacidad de adaptarnos, al entorno y circunstancias, sin afectarme a mí mismo, voy a poner un ejemplo muy simple, si nosotros un 14 de febrero, vemos a una persona, con un ramo de rosas, caminando con una sonrisa, en medio de la avenida, dices, esto es normal, ¿no? normal, sano, pero ahora imaginémonos que, esa escena, ese 14 de febrero, de 1941, en Rusia, cuando bajo la invasión nazi, vas a decir, este tipo no es normal, o sea, este tío no es normal, que ande caminando, en medio de la balacera, ¿no? Pongamos que, no se logró adaptar al evento, lo más seguro es que, lo creen, en ese sentido, o algo pasa, o sea, su mente no se logró adaptar, pongamos que la guerra ya acabó, y ese soldado, que traía el fusil, y estaba agachado, sigue con el fusil, y sigue agachado, no se ha adaptado al final, es decir, estos son los extremos, un ejemplo extremo, pero así como esto, lo mismo vamos a ver aquí, tenemos que adaptarnos, a convivir con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros padres, hijos, los hijos ayudar a los padres, los padres ayudar a los hijos, hacerla de maestros, hacerla de alumnos, hacerla de todo, porque la única forma, de que vamos a poder salir de esto, lo mejor, librados, es ayudándonos entre todos, y respetando las emociones, qué significa esto, y con esto, para empezar a dar un cierre, se vale, sentir, cualquier cosa, se vale, lo que no se vale, es, hacer cualquier cosa, con eso que estoy sintiendo, ok, se vale enojarme, se vale frustrarme, se vale enojarme, con mi hermano, con mi hermana, con alguien, por cualquier cosa, pero de eso, a agredir, a humillar, a insultar, eso ya son cosas diferentes, se vale decir, oye, esto, me molestó mucho, eso, me tiene triste, es que ahorita, me siento preocupado, y no sé qué hacer, se vale, en Latinoamérica, desafortunadamente, tenemos mucho la costumbre, de decir, no hombre, no te preocupes, no pasa nada, ni es para tanto, no, la realidad es que si lo es, la realidad es que cada uno de nosotros, lo está viviendo, y lo hacemos mucho, como para que no, 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 no menciones emociones, porque me mueves las mías, hay que aprender a mencionarlas, y hay que aprender a escucharlas, no es resolverlas, cuando yo escucho emociones de mis pacientes, mi finalidad no es resolvérselas, mi finalidad es ayudarles, a que ellos las tengan claras, para que entonces ellos, responsablemente, resuelvan su emoción, porque eso es, la madurez emocional, en todos los sentidos, ok, y finalmente vienen, emociones maduras, emociones maduras es, algo muy importante, que aquí vamos a entender, y con esto voy a tratar de, cerrar ya mi parte, para quizás ir, responder alguna que otra, duda, o algo así, en ese sentido, vienen, las emociones maduras son, la fe, el amor, a favor, o agradables, y los resentimientos, y los celos, de forma desagradable, es decir, no surge fe, de un día a otro, uno no se enamora, de un día a otro, uno no siente celos, de alguien que ni conoce, no, pues lo dices, pues lo dices mal, pero lo que si vemos, aquí en esta parte, es que estas emociones, nos van a ayudar, a entender una cosa, y hay una parte, muy importante, en lo que les decía hace rato, en la actitud, la fe y el amor, nos van a ayudar, a lograr encontrar, algo vital, para lograr sobrepasar, este tipo de fenómenos, se le llama, un propósito, un propósito, también se puede definir, como un por qué, y un para qué, ¿por qué está pasando esto? por muchas razones, porque estas cosas suceden, en la naturaleza, han sucedido históricamente, hemos tenido ejemplos, en la historia, échense un clavado, en cualquier libro de historia, de la medicina, se van a sorprender, divertir, entusiasmar, y sacar de onda mucho, en ese sentido, pero, una de las partes es, entender el por qué, esto me pasa a mí, es decir, qué responsabilidad, tengo yo, en este sentido, porque eso me va a permitir, retomar el poder, de esta situación, y la otra parte, también importante, es, entender, un cuál, es decir, un por qué, y un para qué, cuando tenemos, un por qué, encontrar los comos, se vuelve posible, traduciéndolo, al lenguaje emocional, el por qué, es muy cognitivo, pero traduciéndolo, en un lenguaje emocional, yo me enseñalo, siempre la cabeza, porque las emociones, están en el sistema límbico, aunque a la gente, le gusta señalarse el corazón, pero bueno, ok, estamos por acá, encontrar, encontrar la persona, que ama algo, o ama a alguien, encuentra, los comos, cualquiera, lo sabe, ya sea que amen, a su familia, su profesión, su trabajo, a una pareja, a una persona, van a encontrar formas, para poder lograrlo, vamos a encontrar formas, no solamente, para poder resolver, sino también formas, para poder entender, que esto, vamos a poder, sobrepasarlo, personas como Nelson Mandela, encerrado en un cuarto, de dos por dos, dos por tres, en Rhode Island, en Sudáfrica, durante veintitantos años, él tenía un porqué, los sobrevivientes, de los Andes, tenían un porqué, los chilenos, hace poco, en las minas, tenían un porqué, nosotros, tenemos que encontrar, cada uno, nuestro porqué, yo podría decirles, eso lo están haciendo, por su familia, por la gente, que aman, por el bien del país, por el bien del mundo, por la economía, pueden decirlo, porque alguien me dijo, que lo hiciera, porque no sé, qué más hacer, puedo decirles, que el aislamiento, que están llevando, es porque son verdaderos, héroes ustedes, porque no es fácil, sabemos perfectamente, que no es fácil, llevar un aislamiento, disciplinado, de una forma correcta, de una forma real, sin embargo, es posible, ahora, con estos aislamientos, con esta situación, es que cada uno de ustedes, encuentren, su porqué, por qué, estoy haciendo esto, de quedarme en casa, por qué estoy, replanteando mi vida, por qué estoy, replanteando, mi plan financiero, mi plan de vida, mi plan académico, mi plan familiar, qué ajustes, le tengo que hacer, cómo puedo adaptarme a estos, y la actitud, es llevar a cabo, esos cambios, que sé, que debo hacer, para poder librarles, esto es dar un propósito, para evitar, que la tristeza, y el coraje, y la frustración, y la angustia, se desarrollen, en una depresión, o en un trastorno de ansiedad, ahora, es importante, que estoy hablando, de términos generales, trabajo desde hace muchos años, con trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, que va mucho más allá de esto, pero va muy porecido, aquellos pacientes, aquellas personas, que me han escuchado, en pláticas previas, muchas de las cosas, que hemos dicho, las deben de recordar, por ejemplo, ok, entiendo que eso te pasó, y, ya sé cómo prende, algunos pacientes, el de, y qué, y es, te devuelvo la responsabilidad, y tú, qué hiciste, y tú, qué estás haciendo, y tú, qué vas a hacer, ok, principalmente es eso, las emociones, recordemos, son alarmas, funcionan a nuestro favor, no en nuestra contra, usémosla a nuestra favor, para poder con esto, mejorar, mejorarnos, mejorar el entorno, y lidiar esto, de la mejor manera, no hay una forma fácil, de lidiar una cuarentena, una contingencia, así como tampoco, tenemos una forma fácil, de enfrentar, lo que está pasando allá afuera, les agradezco, muchísimo, muchísimo, su tiempo, en esta, este rato, que nos tomó, sé que inicialmente, se había planteado, que iba a ser, este, un poquito menos de tiempo, media hora, 20 minutos, gracias por su paciencia, creo que me colgó un poquito, verdad, este, eh, usualmente lo hago, eh, yo quedo a sus órdenes, quedo a su disposición, señores, soy director del área de salud, de la Universidad Internacional, en Cuernavaca, para aquellos que no me conozcan, trabajo en Cuernavaca, Morelos, trabajo en el estado de Morelos, colaboro con diferentes instituciones, públicas de salud, eh, las cosas allá afuera, estamos haciendo lo más posible, es algo que sí les puedo decir, les puedo decir también, que esto es real, muy real, de hecho, la mayor parte de las personas, incluido algunos, algunas autoridades, no logran entender, el tamaño del animal que se viene, que es esto, pero, estamos haciendo, poco a poco, cada uno comiendo su granulada de arena, con miedo, con ansiedad, con coraje, con furia, con tristeza, pero con amor, también, y con fe, con fe en la humanidad, con fe, en que vamos a salir de esto, no vamos a regresar a lo mismo, hace rato, un gran maestro, este, publicó algo que decía, la OMS, acaba de avisar, que no hay regreso a la normalidad, los que ya eran normalitos, regresarán, pero los que no, pues se quedarán, no normalitos, eso sí, pero lo mismo, muchísimas gracias por su atención señores, este, quedo a sus órdenes, a través de, el departamento de difusión cultural, a través del departamento de promoción, los números de la universidad, los conocen, y, ellos les pueden dar mi número, en dado caso, o, mi correo electrónico, el correo electrónico, es, dr.jmmunos, dr.jmmunos, dr.jusemanuelmuñoz, arroba gmail.com, o bien, los correos, de, la universidad internacional, y a través de esto, se comunican conmigo, en mi contacto, gracias una vez más, por su tiempo, y, échenle muchas ganas señores, cuídense, lávense las manos, quédense en casa, por favor, en serio, esto es para, quedarse, y de la mejor manera, vamos a librarla, y hagámoslo juntos, de acuerdo, gracias, un amado, un abrazo enorme señores, muchísimas gracias, ahí, bonita noche, gracias, mapecha, gracias princesa que me vieron,